Te presento a mi esposa Clara Cabello El placer es todo mío, señora bonita Llegará un hombre tras el corazón de Clara Me encantaría tener una mujer como tú Y si te dijera que ya la encontré Yo estoy bailando en este momento con ella Pero Rafa hará respetar lo que es suyo Mami, ¿a ti te pasa algo con el chamo? Yo los perros ahí me coquetío de frente y no me gustó para nada ¡Eso te hizo ese chacarón! Espérate, ¿para dónde vas? Rafael Orozco, el ídolo en su recta final Están 11 a las 8 después de Noticias ¡Gracias!